Hola, buenas tardes. Me llamo Daniel, soy educador ambiental de la Mancomunidad de la Ribera. Y hoy estamos aquí para dar una pequeña charla sobre la campaña de materia orgánica que se está desarrollando. La implantación del nuevo contenedor marrón de materia orgánica para la recogida selectiva de materia orgánica. En esta charla abordaremos diferentes temas sobre la campaña. Lo primero, los objetivos generales y específicos. ¿Qué es el compost? ¿Cómo se hace? ¿Dónde? Los beneficios que tiene, consejos para hacer una correcta separación y cómo separar correctamente. Los objetivos generales de la campaña. El primero sería alcanzar la sostenibilidad en este mundo con unos problemas ambientales tan grandes, lo que sería muy beneficioso para el medio. Implantar hábitos más sostenibles, ecológicos y respetuosos con el medio. Y, por último, fomentar el pensamiento verde que nos permite evolucionar hasta un mundo más comprometido con la naturaleza y con el cuidado de ésta. Los objetivos específicos de la campaña serán despertar en la ciudadanía el interés por el reciclaje y la sostenibilidad, creando nuevas conductas sociales que favorezcan el cuidado del medio ambiente. Luego, mejorar las cifras de materia orgánica reciclada, también para el cumplimiento de la normativa europea que explicaremos un poco más adelante. También crear una gran cantidad de compost, que es un abono orgánico muy bueno para la agricultura y la jardinería. Y, por último, garantizar el adecuado entendimiento de las acciones de la mancomunidad en relación al compostaje por parte de la ciudadanía, para lo cual estamos esta tarde aquí hoy ruinidos. Bueno, el composto es un fertilizante que se obtiene de los restos del contenedor marrón. Como he dicho, tiene grandes propiedades como abono para la tierra. De esta manera se puede aprovechar hasta el 40% de la basura diaria que generamos, que son unos 200 kilos de basura por habitante al año. Echando así unas cuentas, por ejemplo, en Tudela, que somos 37.000 habitantes, multiplicado por 200 kilos cada uno, pues estos son casi 7 millones y medio de kilos de residuos que podemos aprovechar y libramos de que vaya al vertedero donde es un residuo contaminante. Bueno, el compostaje existe desde el inicio de la vida en la tierra. Cualquier vegetal que acabe en el suelo y se pudra con presencia de oxígeno se acaba convirtiendo en compost. También se trata de una técnica milenaria. Las primeras evidencias apuntan al Impedio Acadio, en Mesopotamia, el 24 a.C. También hay evidencias romanas, griegas y de tribus de Israel que ya se beneficiaban de los beneficios que tiene el compost, en lo que es la agricultura. Esta práctica tan valorada en el pasado vuelve a ser hoy una estrategia más para hacer frente al complejo problema de los bioresiduos urbanos. Es una importante corriente emergente en el ámbito estatal y europeo, para hacer frente a la enorme cantidad de residuos basándose en la economía circular y la sostenibilidad. Como he comentado, de esta manera lo que en un primer momento es un residuo contaminante que produce gases contaminantes y pudriéndose en el suelo, si lo echáramos directamente al vertedero, es contaminante también del subsuelo. De esta manera se transforma en un valioso recurso que pueda ser aprovechado para la agricultura y la jardinería. El composto obtiene el compostaje. El compostaje es un proceso controlado que emita el ciclo de la naturaleza y que gracias a los avances científicos y tecnológicos permite transformar residuos orgánicos biodegradables en compostaje de gran calidad y de forma sostenible, bajo unas determinadas condiciones de humedad, temperatura y ventilación. De esta manera se favorece la vuelta de la materia orgánica a la tierra, lo cual está muy bien. Bueno, el compostaje tiene tres fases, ¿vale? La primera sería la fase de latencia. Va desde que apostamos el resto hasta que se va pulgando microorganismos y hace que se alcance una temperatura de 40 grados. Hasta que se alcance esta temperatura sería la fase de latencia, donde se inicia la descomposición de la materia orgánica. Luego pasaríamos a la fase termófila, donde se alcanzan temperaturas de hasta 70 grados. Estas altas temperaturas hacen que el residuo se higienice, ¿no? De esta manera se eliminan los patógenos, las bacterias y se esterilizan las semillas que pudiera tener, ¿vale? A una mayor descomposición va bajando el número de bacterias y la temperatura y también se produce un gran cambio en el volumen, ¿no? Que disminuye mucho, ya que gran parte del agua se evapora. Por último pasaríamos a la fase de maduración, que es cuando el montón de compost ya se va enfriando hasta alcanzar la temperatura ambiente y se acaba de desarrollar correctamente. ¿Dónde se hace el compost? Vale, pues esto se lleva a cabo en la nueva planta de biostabilización instalada por la mancomunidad en el culebrete. Se trata de una planta de compostaje aerobio, que quiere decir que tiene presencia de oxígeno, mediante ventilación. Aquí podemos ver una imagen de la nueva planta de biostabilización, las trincheras de compostaje y de maduración. Vale, como he dicho, la planta está compuesta por 6 trincheras de compostaje de 6 por 25 metros y 6 trincheras de maduración de 6 por 15 metros, de las cuales 2 están destinadas a la recogida selectiva de materia orgánica del contenedor marrón. 3 de las trincheras están destinadas a bioestabilizar el rechazo de la planta biometanización, que son unas 11.000 toneladas de rechazo al año. Y la última trinchera está en caso de reserva de que fallara la planta de biometanización, poder bioestabilizar esos residuos que tienen un montón de materia orgánica, antes de llevarlo así al vertedero, donde podrían contaminarlo. Bueno, aquí podemos ver unas imágenes de las trincheras. La ventilación se lleva a cabo mediante estas hendiduras que tiene en el suelo. Esto por ahí se le aporta el oxígeno que necesita la pila, que sería esto que se ve aquí. Bueno, otra imagen de las trincheras. ¿Cómo se hace? Las trincheras se cubren con unas lonas permeables e impermeables durante 21 días, donde se alcanzan altas temperaturas por los microorganismos que intervienen en el proceso. Como ya he dicho, de hasta 70 grados, por lo que la mayor parte del agua se evapora y el residuo así se higieniza. Tras este proceso se mantienen otros 21 días las trincheras de maduración, con una ventilación también forzada, pero ya esta vez se le quita la rona. Y tras este proceso el compost ya quedaría listo para su uso en la agricultura o la jardinería. Como he comentado, el compost es muy bueno para la tierra. ¿Qué factores influyen en el compostaje? Bueno, pues lo primero sería el tipo de sustrato, el tamaño de la partícula, la porosidad del material y la mayor o menor biodegradabilidad que podría tener. La humedad es muy importante, ya que si se seca, el proceso del compostaje se para. El pH también, el rango óptimo, sería entre 5,5 y 8. Y si es más de 7,5 se produce una pérdida de nitrógeno y se produce una volatilización en forma de amoníaco. La temperatura, que se alcanza por parte de la acción de los microorganismos, también es muy importante en este proceso. Y la aireación, ya que es un proceso aerobio. Y si no tuviera oxígeno se produciría un mal olor. El rango óptimo de oxígeno sería entre 15 y 20%. Bueno, en el proceso del compostaje, como ya he comentado, intervienen una gran cantidad de microorganismos. Esta diapositiva la he metido como curiosidad para que veáis el gran número de microorganismos que intervienen. Tanto bacterias como hongos, como actinomicetos. Un montón intervienen en este proceso. Bueno, ¿qué beneficios nos aporta el compost? Lo primero previene la erosión ayudando a prohibir la desertificación. Un problema cada vez más notante en nuestro territorio. También sirve como insecticida, ya que en el proceso del compostaje se produce un líquido llamado lixiviado. Que sirve para el control de las plagas. También se crea un suelo rico en nutrientes por su pH neutro. Bueno, promueve la biodiversidad, la continuidad del ciclo de la vida, la economía circular que lo llamamos. El mantenimiento y desarrollo de la microflora y microfauna del suelo. Y también ayuda a retener el carbono a la tierra aumentando el potencial del suelo, que se vuelve mucho más fértil. ¿Cómo hacer una correcta separación? ¿Qué tenemos que tirar al nuevo contenedor marrón de materia orgánica? Vale, pues tiraríamos, por ejemplo, los tapones de corcho, que es algo que la gente no sabe. Papeles y cártenes manchados de grasas y aceites, por ejemplo, un papel de cocina que usemos para limpiar un poco de la mesa o algo de eso, también podríamos tirarlo con un tenedor marrón, ¿vale? Luego, pequeños restos de poda. Si fuera mucho, deberíamos llevarlo al punto limpio para así no llenar el contenedor entero. Y que los demás vecinos también pudieran beneficiarse de este contenedor, ¿no? Las cenizas de madera, de madera, no vale cualquier tipo de ceniza como de ceniceros y así, ya que estos tienen productos y químicos contaminantes. Los pozos de café. Y luego, los residuos biodegradables de los alimentos, ¿no? Como las peladuras, las cáscaras de frutas, de verduras, todas esas cosas de materia orgánica sería lo que tiraríamos a este nuevo contenedor, ¿vale? Los restos de pescada y marisco, todo, con eso incluidas también, por ejemplo, las conchas de las almejas, que igual alguien puede pensar que eso no se tiraría. Todo esto va al contenedor marrón y al final acabaría siendo lo que es el compost, ¿vale? El sarrín también lo tiraríamos a este nuevo contenedor de materia orgánica. ¿Qué no tenemos que tirar aquí? Vale, el polvo de barrer no iría aquí, ya que esto también puede ser perjudicado para el compost. Todo lo que son residuos sanitarios, ¿no? Como tampones, compresas y pañales, mascarillas, esto tampoco iría al contenedor orgánico. Los crementos de las mascotas también habría que evitar tirarlos aquí. Y las cenizas, los cigarrillos y las colillas tampoco, como ya he comentado anteriormente. Ya que esto podría estropear lo que es el compost y sus propiedades. Correctos por una correcta separación. Bueno, se aconseja usar una bolsa biodegradable, ¿no? Ya que aunque en el proceso hay una máquina que quita la bolsa, siempre se pueden quedar pequeños trozos de plástico adheridos al compost, lo que puede estropear un poco la calidad de este, ¿no? Por eso siempre se aconseja el uso de una bolsa biodegradable. Aunque se podría utilizar realmente cualquier tipo de bolsa, ya que como he comentado, hay una máquina que la quita. Pero si, por ejemplo, todos usáramos una bolsa biodegradable, pues se reduciría mucho también el consumo de plástico y como ya he comentado, el producto final sería mejor, ya que se pueden quedar pequeños trozos de plástico. Vale, también hay mucha gente que dice que igual no tiene espacio en su cocina, ¿no? Para tener tanto cubo. Por ejemplo, el mercado nos ofrece una gran variedad, ¿no? Que se pueda adaptar al espacio que tiene cada uno en la cocina, ¿no? Para poder hacer una correcta separación. Por ejemplo, tenemos así los contenedos como en estantería. Hay muchas opciones que se puedan adaptar a las necesidades de espacio que tiene cada persona. ¿Por qué es tan importante hacer la correcta separación de materia orgánica? Bueno, lo primero, para cumplir la normativa europea, que establece que el 50% de los residuos domésticos tienen que ser reciclados. Actualmente, en nuestro territorio no llegamos al 30%, lo que al final puede repercutir en sanciones económicas, ¿no? Esto es algo que deberíamos intentar evitar a toda costa. También, al descomponerse en el entorno, los residuos orgánicos forman líquidos que contaminan acuíferos y el subsuelo, como ya he comentado anteriormente. Emiten gas metano, gas de efecto invernadero, lo que podríamos evitar haciendo una correcta separación en este nuevo contenedor de materia orgánica, ¿no? Y como ya he comentado, lo que es un residuo dañino se convierte en un valioso recurso. También, separando la materia orgánica, hay una mejora en la recogida selectiva de los demás residuos, lo que hace más eficienta su gestión, ¿no? Bueno, como hemos visto, hay unas trincheras en una nave grande y ahí es donde se lleva toda la materia orgánica de la recogida selectiva que se hace con el contenedor marrón de los 19 municipios de la ribera, ¿no? Y ahí, pues como ya os he explicado, pues esta materia orgánica se acabaría transformando en compost mediante el proceso que hemos visto. ¿Pero tardaría dos años o tardaría seis meses? No, tarda mucho menos. Esto ha dicho dos años, pero si lo dejáramos así tal cual. Como os he explicado, pues de esta manera se cubre con una lona permeable, impermeable durante 21 días, lo que esto hace que se agilice mucho el proceso, ¿no? Lo que nos permite que acabemos con un compost de calidad en mucho menos tiempo. Lo que se hace es remover, ¿no? Para que al final todo lo que está en el montón, pues se desarrolle de manera igual, ¿no? Entonces, pues ahí se le va dando como vueltas para esto. No, no, no. Esto siempre hay que evitarlo porque así se reduce mucho la suciedad y los males olores, ¿no? O sea, al final si echáramos todo sin bolsa, eso generaría mucha suciedad y mal olor, lo que hay que evitarlo a toda costa, ¿no? La recogida se intenta hacer rápido, ¿no? Para evitar sobre todo esto, porque imagínate que el contenedor lleno de materia orgánica, eso es un, claro, esto puede generar mucho, si le da un poco el sol o lo que sea, puede generar malos olores y así, que molesten a los vecinos. Sí, claro, se empezaría a pudrir ahí mismo, claro. Por esto hay que recogerlo habitualmente y que no se llegue a este punto, claro. Esto al final se distribuye entre, pues, quien quiera, agricultores, jardinería. Como he dicho, ya es muy bueno para la tierra, tiene muchas propiedades buenas, lo que hace que se convierta la tierra muy fértil, además de todos los beneficios que he comentado en la presentación. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues habríamos acabado entonces. Muchas gracias por venir.